¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, espero que se encuentren muy bien en los últimos días del año, espero que se le hayan pasado bien Navidad y que se la vayan a pasar bien, puede ser el fin de año, espero que sí. El día de hoy les voy a traer como una historia que es digna de cerrar muy bien este diciembre y de hecho este hilo, porque es un hilo de Twitter, se subió hace unos 10 días más o menos, sí, o sea, es reciente, realmente es que es reciente, yo estaba buscando de hecho otro caso que les voy a grabar después de este, pero encontré este y dije, este es bueno como para contarles antes de que termine este año y el siguiente también pues, pero este es muy bueno, es un hilo de Twitter muy bueno, tanto que realmente él, bueno, quien escribió el tweet es de Buenos Aires y le hicieron varias entrevistas y así, podcast y demás para como cerrar su historia o lo que le ocurrió, porque sí estuvo muy extraño, ¿ok? Les voy a meter un poquito en contexto a continuación y les voy a estar como que resumiendo lo que es su hilo de tweets, pero les voy a dejar como es su usuario y demás por si quieren ir a leer como que uno por uno, escuchar el podcast que él hizo y las entrevistas y demás, ¿ok? Así que antes de comenzar, aquí les dejo mis redes sociales, van a estar apareciendo por aquí, si me quieren seguir por Instagram, allá estoy subiendo y dejándoles en historias destacadas todo lo que va pasando, actualizaciones así como de los trolls y de las muñecas y cosas así, recuerden checar videos anteriores, también tengo pues Twitter, TikTok, acabo de subir un video hoy de hecho y cosas así, ¿ok? Y recuerden suscribirse antes de comenzar para que no les pase lo mismo que a Santi, que es el chico de la historia que les voy a contar el día de hoy. Y ahora sí, fantasmitas, pues ¿qué les parece sin tanto preámbulo, más preámbulo del preámbulo que hago? Pues comencemos ya con este hilo de tweets. Bueno, como les digo, su hilo lo empezó el 15 de diciembre del 2020, les digo, no hace mucho, unos 13 días aproximadamente. Él es de Buenos Aires, él dice que está haciendo aislamiento solo en casa de su papá, porque su papá como que salió de viaje y pues por pandemia como que se quedó en otro lado por un buen tiempo, entonces él está solo con el gato en una casa. Él vive como en, pues como en un monte más o menos y sí hay más casas, pero están como muy abajo. Es este como estilo de casas de que hay una cada ciertos kilómetros o una cosa así. Está a ciertos minutos de la ciudad, o sea, sí está como alejado, entonces es por eso que pasan este tipo de cosas. Su papá es un arqueólogo, entonces pues él sabe más o menos del tipo de cosas que le ocurrieron. Y pues, bueno, ahora sí, vámonos directo acá. Como ven, su usuario es Santi Aver o Santi Aver o no sé cómo se pronuncie, pero bueno, aquí se los voy a dejar por si ustedes lo quieren ir a ver o les puedo dejar el link directo a lo que es el hilo en la cajita de descripción. Muy bien, entonces dice que justo el día 15 de diciembre, bueno, dice que dos noches atrás, es decir, como el 13 de diciembre más o menos, hubo un temblor en Santiago del Estero y que se sintió hasta donde estaba él en el rodeo Catamarca. Ok, entonces aquí fue donde todo empieza a ocurrir, ¿ok? Dejó como que información de que sí hubo un terremoto, bueno, un sismo más bien, ¿no? Dice que realmente el sismo o él lo sintió como por dos segundos más o menos, pero es relevante a su historia porque ahí empezó todo. Ahora, él se dio cuenta de que cosas raras empezaron a ocurrir en su casa porque tiene unos adornos en su mesa de centro de la sala, ¿no? Y dice que esos adornos pues se mueven y hacen un sonidito, pero solamente se mueve, por ejemplo, cuando el gatito anda por ahí o pasa alguien y pisa muy fuerte o pues si se mueve, ¿no? Entonces empieza a sonar esas bolitas como si alguien anduviera por ahí caminando y enseguida empieza el terremoto, o sea, después de que suenan vuelven a sonar porque ahora sí se está moviendo como que toda la casa. Eso fue como que el primer acontecimiento que se quedó así como, ok. Dice que sí fue fuerte el sismo, pero pues así como dos, cinco segundos y pues ya, ¿verdad? O sea, realmente no ocurrió nada. Él en su casa bien, el gato bien, entonces pues fue así como de que, ok, pues ya estuvo feo, pero pues no pasó nada más. Ahora, recuerden que él está solo con el gato en una casa que está hasta arriba, hasta arriba del monte. O sea, más arriba de su casa ya no hay más casas, simplemente hay más abajo una que otra, pero así con espacios como de varios kilómetros. Entonces no es posible que tenga vecinos, que nadie se meta a su casa como que a robar porque es muy poco probable que la gente llegue hasta allá, sobre todo como que caminando o en coche y que él no se dé cuenta porque pues les digo, es la última casa, no hasta la punta, hasta la punta, pero es la última casa de, pues sí, de lo más arriba que hay en donde él vive. Entonces, pues él dice que duerme con las ventanas abiertas, pero con la tela del mosquitero, porque pues si no se meten a muchos bitos, digo, pues está como que arriba del cerro. Y que esa vez ya era hora de dormir, o sea, después de los adornitos extraños, ¿no? Ya, es la hora de dormir y él va como que apagando así como que las luces y justo va entrando a lo que es el estudio de su papá cuando escucha que algo sale corriendo, pero dice que no algo como un ratón, o sea, algo pesado, porque alcanzó a sentir las pisadas. Aquí lo curioso es que dice que esas pisadas no era como un perro o como un zorro, es decir, como de cuatro patas, sino que sintió perfecto como estas pisadas eran de dos, así tum, 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 así como si una persona hubiera caminado. Entonces eso fue lo más raro y él se quedó así como que, ¿habrá sido esto así como que lo sentí yo o no habrá sido como que mi imaginación? Y enseguida llega el gatillo y que también se quedó así como viendo de dónde venía el sonido. O sea, también como en posición alerta y demás porque también lo había oído y sentido. Eso fue como que lo, pues sí, como que lo primero raro, ¿no? Y bueno, en fin, si ustedes viven solos hasta el cerro, donde literal, o sea, aunque griten y todo por ayuda, ¿a dónde se van? O sea, no pueden salir como que huyendo de sus casas porque ¿a dónde van? Total, dice que ese día durmió con la luz prendida porque pues sí le dio miedo y pues que ya se distrajo con un libro y demás. Total, ya se pudo quedar dormido. Al día siguiente, pues, el día transcurrió así como que normal y estaba como que tomando su cafecito en así como una terraza que tienen, pero pues ya viendo hacia el exterior de su casa. Cuando empieza a escuchar como una música, así a lo lejos. Así como el aire soplaba, pues de repente lo escuchaba un poco más fuerte y se perdía, pero definitivamente él había escuchado una música. Bueno, una música, pues sí, una canción, pues. Pensó así como de que, pues tal vez venga como que de alguna casa de más abajo, pero cuando él salió, porque hasta graba un video, cuando él sale y se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, de dónde venía esa música, se dio cuenta de que no, no venía de abajo, venía de arriba, o sea, como si hubiera alguien más allá arriba. Y se le hizo raro por lo que les comento, no hay nadie más allá. O sea, él es la última casa. Obviamente, él fue como de que, quiero ir a ver qué pasa. Dice que se llevó al gatito porque el gatito es como un perro, o sea, que lo sigue, que le habla si él viene, o sea, todo bien. Entonces que dijo, bueno, pues vámonos a hacer una caminata aquí por el cerro. No sé cómo le digan ustedes, si cerro, montaña o no sé, pero bueno, por la montaña, vamos a hacer un camino a la montaña y pues ahí van ellos dos al gatillo. Y pues de repente, como, o sea, literal es como que lo salvaje, así como que la naturaleza, así tal cual, pues se le iba haciendo como que de repente pesado seguir caminando. Uno, porque pues estaba literal para arriba, estaba muy empinado y pues las plantas y así como que, pues se iban haciendo más densas. Entonces le era cada vez como más difícil estar avanzando y avanzando, pero pues que se había llevado unas tijeras y demás, entonces como que cortaba un poquito de ramas y ya se le hacía como fácil otra vez caminar. Llega un punto en donde ellos van caminando, el gatito y él. Y el gato dice, yo de aquí ya no me muevo. O sea, fue así como que le hablaba y le hablaba y el gatillo así como de que, aquí yo te espero. Entonces él fue así como de que, ok, pues, tú este cargo para que me acompañes. Y lo trató de cargar y el gato como que, pues sí le gruñó y dice que cosa que ese gato nunca hacía porque pues estaba súper acostumbrado a él y todo. Entonces fue así como que, o sea, que es más, que ni siquiera había escuchado que el gato alguna vez hiciera ese ruido. Entonces pues le dijo así como que, bueno, pues ahí quédate. O sea, si no quieres venir conmigo, pues ahí quédate. Porque pues si tampoco se lo iba a llevar a fuerza y mucho menos si lo estaba gruñendo. Pero se le hizo raro. O sea, ya saben que los gatos y los animales tienen como este sexto sentido que cuando sienten que no hay algo bien ahí, pues, pues no van y ya. Ahora sigue adelante este tru caminando y dice que vio algo de lo más loco. Porque dice, adelante había una grieta en la montaña muy grande, como de cuatro o cinco metros de largo por dos de ancho. O sea, bastante grande. Se notaba claramente que recién se había hecho porque no tenía ni pastito crecido a los lados. Como, pues sí, así tal cual, o sea, no tiene mucho. Entonces él pensó así como que, ¿habrá sido por el temblor? Pues, quién sabe. No era muy profunda, dice. Pero, o sea, grande, pero no profunda. Entonces se acerca un poco. Y dice que encuentra un pedazo enorme de vasija antigua indígena. Y pone aquí unas fotos. Que si ustedes lo pueden ver bien, digo, si es una vasija antigua, pues tiene bastante tiempo. Y pues le encuentra así como que un pedazo grande. Y hasta dice, acá siempre aparecen pedacitos de alguna cerámica indígena. A mí me encanta como buen hijo de arqueólogo salía a dar vueltas por los alrededores a ver si encuentro algo. Su papá le dijo que en esta tierra hace mucho los indios usaban la ladera de este cerro para hacer terrazas de riego y cultivar. Las cerámicas que quedan, que eran siempre uno o dos pedacitos de la misma pieza, eran los utensilios que usaban para cocinar y guardar comida. Y que pues las cerámicas, o sea, estos pedacitos de platitos o demás, tenían entre mil o mil quinientos años. O sea, súper viejos. Entonces, pues sí, no era. Como era terreno inexplorado, les digo, así como que pues tal cual, así salvaje, pues era común que estas cosas aparecieran por ahí. Ok, entonces ve el primer pedacito de cerámica y empieza a ver más y más y más y más. Entonces él pues se emociona y los empieza a juntar y juntar y juntar. Dice que tanto que hasta se quitó la playera para hacer como tipo, pues sí, una bolsita. Y ahí puso todos los que pudo. Y mientras estaba así sacando, ve como una puntita de plástico negro. Y él así como, a ver, lo jala. Y era un negativo de fotos. A lo mejor ustedes ya ni siquiera nacieron cuando, o sea, o no conozcan pues lo que son las fotos así tal cual de que tú tomabas con una cámara que tenías un rollo. Y ese rollo siempre tenía unos negativos, este, que es como esta tirita de fotos que les voy a estar poniendo aquí. Esto era lo que encontró, un negativo. Que sí, ya tiene muchos años que estas cosas pues no se, no se usan, ¿verdad? Entonces también era raro que estuviera justo ahí arriba con estas vasijas de hace 1500 años. Pero esto pues tendrá que unos 15, 20 años que se usó. Entonces pues sí era así como que, ¿por qué esto está junto? Porque les digo, aparte él lo tuvo que sacar. No fue así como de que, ah, ya estaba tirado. No, no, no. Estaba como que alrededor de todas estas cosas. Entonces, pues ya, o sea, guarda todo eso y fue así como que, wow, con mi descubrimiento agarra todo y llega a su casa. Ok, se tranquilizó, se limpió, limpió las vasijas y limpió lo que es el negativo porque estaba así como terregoso. Lo limpia y empieza a darse cuenta pues de lo que hay. Aquí les voy a estar poniendo las imágenes que él subió. Obviamente unos estaban súper lastimados y demás, pero pues sí se le alcanzaba a notar, ¿no? O sea, si lo ponías en diagonal se notaban como huellas digitales, como si fuera una radiografía o demás, pero sí hay un árbol así como súper, súper claro. Ahora, a pesar de que sí, esto estaba así como que un descubrimiento extraño, él se empezó como a friquear, ¿no? Así como que de ver, entonces guarda todo y dice así como que, ay, ya, o sea, por hoy ya no quiero saber nada aparte del ley griego. Como estaban pasando cosas raras en su casa, fue así como de que, ay, ahorita ya mejor así lo dejo. Bueno, entonces dice aquí que mientras estaba despejando, se acuerda de que su papá siempre les decía que si alguna vez encontraban una vasija entera o muchos pedazos, no los sacaran de ahí. Nunca nos decía por qué, solo nos pedía eso, déjenla ahí, no lo toquen. Y pues él se había llevado todos estos pedazos, o sea, tal cual se había hecho una bolsita con su misma playera y se había llevado todo a su casa. Entonces, bueno, dice que hasta puso un capítulo de Friends y así como para despejarse y se quedó dormido. Pero en la noche algo lo despierta. Dice que un ruido, aquí vamos a estar viendo como que la foto de su cuarto, de su habitación, y vemos que arriba tiene como, pues sí, el techo es de madera. ¿Y por qué era de madera? Porque en la parte de arriba tenían como un tipo cuarto de visitas y en la parte de arriba tenían como cuatro o cinco camas. Y aquí se, o sea, ustedes están viendo aquí la entradita como si fuera un ático, hagan de cuenta, y solo lo abrían cuando tenían visitas, entonces arriba no había nadie. ¿Y qué creen que se escuchaba, pues, de ahí arriba? Porque se escuchaba como un llanto. Dice que entre llanto y risa. O sea, ya no sabía qué era, pero pensó primero que era el gato y una, cómo se sube el gato de arriba, ¿verdad? Entonces definitivamente no era el gato. Después empezó, les digo, como escuchar que alguien lloraba o alguien se reía. O sea, se parecían mucho. Dice que él se estaba como, ya saben, no sé si alguna vez les ha pasado que les impresiona tanto algo que como que no se pueden mover, como que el cuerpo se les entumece. No sé cómo explicarlo, pues así más o menos era lo que él estaba sintiendo. Y es lo que dice, si salía corriendo, ¿a dónde iba? Estoy en medio de la montaña, tres kilómetros del pueblo, sin auto. Dice que lo único que pudo hacer fue como que pararse de la cama donde estaba, ir a la sala, prender todas las luces, agarrar un cuchillo y quedarse ahí dormido. O sea, que sí se durmió tipo 5 de la mañana cuando ya empezó a amanecer y como a las 10 de la mañana se levantó para empezar a trabajar. O sea, realmente es que no pudo dormir nada pues por el miedo de lo que estaba como ocurriendo. Después de un rato, pues él ya termina de trabajar y dice que es cosa como que vio algo en su jardín y le toma una foto. Aquí, en este árbol justo, se parece mucho como al negativo que vimos. No sé ustedes si le ven parecido, pero yo desde que lo vi dije no, sí, sí se parece. Y aquí dice que él como que medio ve una silueta o ya se está como imaginando cosas porque estaba como nerviosito de lo que le estaba ocurriendo. Cuando ve esta como silueta, él pues sí, o sea, ya estaba como muy friqueado y se mete y cierra las ventanas y cierra puertas así con llaves y todo. Dice no, ya. De hecho, ni siquiera veía al gato y decía no, pues ni modo, si se quedó el gato fuera, pues espero que esté adentro. Y no lo veía y no lo veía y de repente apareció adentro y así de que, pues, ¿cómo estaba el gato? Adentro, quién sabe. Ok, entonces empieza a tratar un poco más como las fotos estas que tiene, bueno, el negativo. Y es que se da cuenta de que ese árbol se parece mucho al que tiene en su casa. Y esta foto que está así como les digo, como media lastimada y que solo se ve en una esquinita, parece una de las persianas que ven en su casa antes de que la remodelaran y la sacaran. O sea, como si algo o alguien le hubiera estado tomando fotos a su casa. Y aquí la siguiente pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cómo es que están estas cerámicas, estos platitos, estas vasijas junto con esto? Todo junto o revuelto. Bueno, entonces él está así como que... Y en eso empiezan a tocar la puerta de su casa. Recuerden, no hay nadie, vive hasta arriba de una montaña. Hasta toma fotos así y no hay nadie y vuelve a escuchar una que otras veces. Hasta que como que medio, medio pierde el conocimiento. Porque dice que recuerda que le tocaron otra vez y que él se paró a ver y que el gatillo estaba con él. Pero fuera de ahí ya no se acuerda de nada, como si hubiera dormido todo un día completo. Y bueno, si algo te impresiona mucho, esto hace como que tu cerebro como que te borra este tipo de acontecimientos de tu mente. Siguen ocurriendo sucesos raros en su casa, ya que unos pájaros están muy insistentes. Ahí son pájaros grandes, también nos pone un video. Y bueno, estos sucesos siguen hasta el punto en el que él dice, ¿sabes qué? Ya no puedo, lo único que se me ocurre es ir a llevar esos pedazos de vasijas de las cerámicas de los platitos. Otra vez allá a la montaña donde estaban en la grieta esa. Y él va y toma varios videos de que las cosas cambiaron un poco. O sea, hay más árboles, o sea, dice que ni siquiera las piedras eran iguales, pero pues las dejó en la misma grieta. No era para nada el camino, no eran para nada las plantas que él había visto ni nada. Que sí va de noche y demás, pero pues bueno, él ya sabía perfectamente por dónde iba. Y nada de lo que estaba ahí había estado antes. Pero dice que ok, ya, deja ahí su bolsa de vasijas y todo. Y pues sí, ya se va otra vez a su casa. Dice que él está bien, que el gato está bien, que no están lastimados ni nada. Que sí se queda con él negativo, ¿por qué? Porque es su casa. De repente dice así como de que bueno, espero que esto ya se haya terminado así. Con yo dejando las vasijas allá, digo, si algo se le pegó al platito o a la cerámica, pues ya, ya lo mandé otra vez donde estaba y demás. Hasta que toma una foto y dice, ah, ah, el gato está con un pedazo de vasija de dónde salió. Si él llevó absolutamente todo. Todos los pedazos él los había subido. Y bueno, aquí fue donde él deja como que su historia. Después de eso, pues ya como que lo entrevistan y él para hacer como un resumen, pues ya como que nada más cuelga ahí lo que es su entrevista. Y bueno, leí varios comentarios de que la entrevista no, como que no, no acabó de contar todo, pero él ya no, ya no siguió subiendo nada. Entonces, pues, ¿qué habrá pasado con su historia? Pues ya ahí lo dejó. Digo, si ya no puso nada más, me supongo que ya no. Porque de la última foto de que el gato había encontrado un platito a que lo publicó, lo que publicó de su entrevista fue hasta el día 21, es decir, que tiene una semana apenas. Entonces, quiero pensar que si ocurrieron varias cosas en ese periodo, pues ya la resumió ahí. Y pues ya no contó nada más o le pagaron alguna exclusiva o algo así, pero pues ya no volvió a poner nada en su Twitter. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan de este acontecimiento. ¿Ustedes sí creen que esté ligado así como de que los sucesos de su casa con los objetos que llevó él a su casa? Porque esto sí pasa. Y más con objetos antiguos y de dudosa procedencia. Así que bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Estoy leyendo sus comentarios. Y pues bueno, nos vemos al siguiente. Les mando muchos besos. Bye, que pues, no sé. Bye. Bye.